que realizáramos nuestras necesidades, nuestras necesidades de todos los municipios. Y así fue que se nos dio este proyecto, la rehabilitación de la planta potabilizadora. El segundo proyecto fue en Casa Guerrero, cuando señor, yo le pedí que terminamos este centro de salud, porque estaba empezando nada más, que se encontraba en Obra Negra. Y le dije, señor, no sé si usted se acuerde, señor gobernador, vamos a Michas. Y me contestó, ¿cómo que a Michas? Sí, el municipio pone la mitad y el estado la otra mitad. Y usted me dijo, vamos Blanquita, vamos a Michas por ese centro de salud.